En un lugar donde la historia se entrelaza con la naturaleza, comienza el desafío de ciclismo, la Ruta del Copo. La aventura comienza cerca al majestuoso puente de Calachaca en Viacha, punto de partida icónico que despertará emociones de los valientes ciclistas que se enfrentarán a esta desafiante ruta. Los valientes ciclistas avanzarán hasta el municipio de Comanche, donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor y los panoramas inolvidables de la cantera serán testigos de su coraje y determinación. A medida que nuestros intrépidos competidores avancen, el paisaje se mezcla con la historia que envuelve las tierras de Corocor. La Ruta del Cobre es más que una competencia ciclística. Es un tributo a la historia, un desafío para los valientes y una invitación a descubrir los tesoros ocultos de esta tierra. El ciclismo se convierte en una pasión compartida y el pasado se une con el presente en cada pedaleo. El ciclismo se convierte en una pasión compartida y el pasado se une con el presente en cada pedaleo.